Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Camila, este es Sirius y hoy voy a estar trayéndoles mi wrap up de los meses de septiembre, octubre y noviembre Antes de empezar, como siempre les voy a pedir que se suscriban al canal, que activen la campanita así saben cuando subo nuevos videos y que también vayan a seguirme a Instagram que es Entre Páginas y Palabras, donde hago mucho más contenido de libros Y la realidad es que tardé tanto en hacer un wrap up porque no estoy en mi mejor momento de lectura si ya me siguen en Instagram ya lo sabrán Tuve un par de libros muy muy buenos, pero la mayoría han sido como promedios Tengo 11 libros de los cuales hablar, así que vamos a empezar ya El primer libro que leí en el mes de septiembre fue nuestra lectura conjunta, creo que del mes de agosto igual que fue Frankenstein Creo que no hace falta que explique de qué se trata Frankenstein, todos sabemos la historia Es un clásico que yo ya había leído en la secundaria y la verdad que me había re gustado Es hasta el día de hoy lo que yo llamo mi clásico favorito Pero tenía ganas de releerlo para ver si mi perspectiva de adulta coincidía con mi yo de adolescente Y la verdad es que sí, disfruté mucho esta relectura Creo que si no son de leer muchos clásicos, este es un buen libro para leer porque no se siente tan pesado como otros clásicos Es lectura bastante ligera y la verdad que la trama se hace bastante interesante Después leí Virgins de Diana Gabaldon Esta en realidad es una novela corta que transcurre obviamente en el universo de Outlander Cronológicamente es la primera que habría que leer, digamos Cronológicamente transcurre antes de los años de Outlander Nuestros protagonistas son Jamie Fraser e Ian Murray Para que se ubiquen, si conocen la historia de Outlander Es el momento después de que Jamie se escapó de la prisión Su padre acaba de morir, entonces Jamie está como lidiando con ese duelo Tengo todo un video hablando de esta y otras novelas cortas de la saga que se los voy a juntar acá Así que tampoco voy a entrar mucho más en detalle Si bien tuvo momentos que me gustaron y que disfruté mucho No me pareció wow la gran cosa y le terminé dando tres estrellas El siguiente libro que leí fue un romance que se llama The Happy Ever After Playlist Escrito por Abby Jiménez Yo a principio de año leí Part of Your World de esta misma autora Y fue un libro que amé, que después voy a hablar un poquito de ese libro también Entonces siempre me quedé con ganas de leer más cosas de la autora Porque me gustó mucho ese Y la verdad es que este no me gustó mucho Si soy sincera ya no me acuerdo tanto los detalles Esta es la historia de Sloane Que un día se encuentra un perro Tiene un collar y tiene una plaquita Entonces está perdido Ella llama al dueño Y el dueño no la atiende Ella le va dejando mensajes y todo Entonces ella como que se hace cargo del perro Y pasan semanas, pasan no sé, un mes y pico Y ella le siguió escribiendo al dueño Y el dueño nunca apareció Entonces llegó un momento que ella le dijo Bueno, lo siento, el perro es mío Y no le mando más nada Hasta que de repente el dueño aparece Que estaba de viaje y no estaba en un lugar sin señal Entonces no le llegaban los mensajes El dueño es músico Es cuestión que se empiezan a mensajear Y bueno, nace el amor No soy muy fanática de los romances de celebridades Como esto, ¿no? Ella se enamora pero él se está haciendo famoso Entonces tienen que ir en tour Y la vida de la fama Y no sé No suelen ser romances que me copen mucho La verdad Después también leí El palacio de la medianoche De Carlos Ruiz Zafón Para los que no saben Carlos Ruiz Zafón es uno de mis autores favoritos Y estoy, este año Voy a terminar de leer Todos los libros de él Me queda uno solo O sea que puedo decir que leí Prácticamente todo lo que ha escrito Y tengo que decir que esto De todo lo que he leído Es lo que menos me ha gustado No me parece un mal libro Al final del día leí tres estrellas Pero No sé Fue el que más me aburrió, la verdad Este libro nos cuenta la historia de Ben Que es huérfano La historia transcurre en Calcuta En 1932 Ben vive en un orfanato Con sus amigos Tiene 16 años Así que El libro empieza Creo que la noche Antes de que él cumpla 16 años Me parece que Es un momento significativo Porque es el momento Donde él va a tener que dejar el orfanato Todos los amigos tienen Un club llamado The Chow Bar Society Que me hacía acordar un poco A Le temes a la oscuridad A The Midnight Society Porque se juntaban En una casa abandonada Que ellos le llamaban El palacio de la medianoche A contar historias de terror Y no sé qué Bueno Y al principio del libro También En esta misma noche Si no me equivoco Aparece un personaje Muy misterioso Que está buscando a Ben Y el lector sabe Que esa persona No tiene buenas intenciones Como que quiere lastimarlo Pero no sabemos por qué Y bueno Poco a poco Vamos armando El rompecabezas De lo que es El pasado de Ben Nada Como dije Estuvo bien Pero Ni El próximo libro Fue de mis favoritos Y va a estar probablemente En mi video De favoritos del año Que fue Retrato en Sepia De Isabel Allende Esta fue nuestra lectura conjunta Del mes De septiembre Y Fue de lo mejor Que hemos leído En el club En mi opinión La verdad que Es un libro Que disfruté muchísimo Este libro Forma parte De una especie De trilogía Aunque Todos los tres libros Se pueden leer Como autoconclusivos Es un poco difícil Describir la trama De este libro De los tres libros Diría Porque básicamente Es la historia De una familia Pero Nuestra protagonista Principal O una de nuestras Protagonistas Es Aurora del Valle Ella fue criada Por su abuela Paulina del Valle Que es otra De nuestras protagonistas Y fue una niña Que tuvo mucho privilegio Porque creció Como en una familia Bien posicionada Económicamente Pero Debido a ciertos traumas Ella no tiene Recuerdos De los primeros años De su vida Entonces A medida que va creciendo Poco a poco Va reconstruyendo Esos primeros años Entonces Bueno, nada La autora Va recorriendo La vida De esta familia Desde Antes de que Naciera Aurora Hasta que Ella es grande Ya Es un libro Precioso La manera Que está Narrado Todo Es Es increíble Me atrapó Desde principio a fin Me enamoró No solo La pluma De Isabel Allende Sino Los personajes La historia Cuenta la historia De estas mujeres Tan fuertes Que me hacían Acordar mucho A mi abuela A mi tía Es como que Es un libro Que habla mucho De el amor De los abuelos De los abuelos Y eso Como que Me trajo Mucha nostalgia Y me encantó Tiene frases Preciosas También Siento que El final Las últimas El último párrafo Las últimas frases Le dieron como Un cierre Perfecto Súper recomendado Le di cinco estrellas Y también Recomiendo mucho La casa de los espichos Que es el libro Que le sigue Todavía me falta leer El primero Que es La hija de la fortuna Pero bueno Quiero hacerlo Porque de verdad Quedé muy enamorada De este libro Mi siguiente lectura Fue el envío De Sebastián Fitzek Que si vienen Viendo mis videos Fue una de las lecturas Que eligió mi mamá Para mí Les voy a juntar Acá el video Este año A principios de año Creo que fue en mayo En el club de lectura Leímos Terapia De Sebastián Fitzek Y nos gustó bastante Es un autor Que suele escribir Muchos thriller Y sus historias Se caracterizan Por ser como Muy fast-paced O sea Tienen un ritmo De lectura Como muy Muy rápido Te atrapa mucho Crea mucho suspenso Es como Una narración Muy visual Pero Este libro No me terminó De convencer La novela Nos cuenta La historia De Emma Que es una Psicóloga O psiquiatra Una psicóloga Me parece Que fue Brutalmente Atacada Y abusada Y a partir De ese momento Obviamente Su vida cambia Ella queda Como muy traumada Por esa situación Y no puede salir De su casa No puede relacionarse Bien Cuestión que un día Ella está en su casa Y le llega un paquete Muy misterioso Que tiene En realidad Está dirigido A uno de sus vecinos Pero es un vecino Que ella no conoce Y bueno Como que lo que hay Adentro Según La contraportada Va a cambiar El curso De su vida La verdad Es que No sé Siento que este libro Fue como All over the place ¿Entendés? Es como que Primero te hace creer Una cosa Pero después no Y después te hace creer Otra cosa Pero en realidad Tampoco Y después No sé Me pareció un loco Todo lo que estaba pasando Llegó un punto Que me parecía Muy poco creíble Todo lo que estaba pasando Dije ¿Qué? No, no me gustó No me gustó para nada Es como Siento que Está bueno Que un thriller Te sorprenda En el sentido De que Primero te va a creer Que el culpable Es X persona Y después resulta que no Pero Siento que este libro No sé Es como Es muy abrumador Con terapia Me pasó un poco también Que Es tan Hay tanta información Tan Tan rápida Que es como Que me Me abruma Un poco No sé Como que siento Que al final del día Entorpece un poco La trama La verdad Que no me gustó Lo que había en el paquete O sea El libro se llama El envío ¿A quién Miércoles le interesa Ese paquete? No hay nada sorprendente Hay toda una trama Ahí Que decís ¿Para qué me contó Todo esto Si no tenía nada Que ver con nada? Bueno La verdad Que no me gustó Le di 2.5 estrellas Pero ahora En retrospectiva Le se la bajaría a 2 Porque la verdad Que hasta me dio bronca Y a partir de este momento Es cuando yo entré Como en una especie De reading slam Del cual Todavía No logro salir Al 100% Como que recién Ahora estoy empezando Como ahí A crawling My way out Y todo eso Empezó Gracias a The Dead Zone De Stephen King Que fue nuestra lectura conjunta Del mes de octubre La verdad Que es un libro Que siento Que prometía Mucho Fue la opción Que voté yo Realmente Este libro Nos cuenta La historia De John Smith Una persona Que de chiquito Tuvo un accidente Y a partir De ese golpe Que tuvo Empieza a tener Como ciertas Visiones O premoniciones Bueno Llega un momento Que él Tiene un accidente Y queda en coma Y después Cuando se despierta El coma Es como que Se despierta Todo este don Que medio Como que aparecía Antes Pero estaba Como medio Inactivo Esto de Presentir cosas Tener visiones Me hace acordar Mucho A el poder Que tenía Theo En The Hunting Of Hill House Porque él Tiene esta cosa De que a veces Toca a la gente Y es como que Eso lo hace Ver cosas De su futuro O saber Cosas sobre su pasado Y también le pasa A veces con los objetos Entonces me hacía Acordar mucho A Theo De The Hunting Of Hill House Entonces Siento que La trama Así contada Parece interesante Pero la ejecución De este libro No estuvo buena Para mí La verdad que Yo sé que Stephen King Suele ser Muy descriptivo No es el primer libro De Stephen King Que leí Debe ser El séptimo Octavo libro O sea He leído bastante De Stephen King A ver Si consideramos Todos los libros De Stephen King Que tiene 1500 libros Bueno Leí muy poco Pero no es que leí Un solo libro O sea Leí varios De Stephen King Yo sé cómo es La pluma de Stephen King Sé que es muy descriptivo Pero esto ya era Otro nivel De aburrimiento O sea Me parecía Un bodrio Al principio Es como que Quería un poco El personaje de Johnny Pero después La historia toma Como Llega un momento Que la historia Da como un giro Y se vuelve como Muy política Y un personaje Que es el de Greg No me acuerdo ahora El apellido Que aparece al principio Y que parece ser Un personaje Que decís Uy Este personaje Me va a gustar Porque es tan Macabre Tan psicópata Que digo Va a ser cualquier cosa Y me lo imaginaba Un estilo Jack Randall De Outlander Bueno Te lo pintaban Como un personaje Así Y la verdad que Siento que es un personaje Que no se explotó Para nada Y nada El libro Es un embole No me gustó Para nada También le di 2.5 estrellas De todo lo que le di De Stephen King Es lo que menos me gustó Mi idea era leer Muchos libros de terror Durante el mes de octubre Pero bueno Bloqueo al lector Así que no sucedió Pero sí logré leer Uno más Que se llama The Hunting of Ashburn House Y este es uno De los libros Que me gustó Pero siento Que si lo hubiese leído En otro momento Quizás me hubiese gustado más Esta es la historia De Adrian Y de un día para otro Hereda una mansión Que es Ashburn House De una Tía abuela Una cosa así Era la relación O sea Había un familiar Muy lejano Que le deja su Su casa Y a ella le viene perfecto Porque justo estaba En un momento de crisis Donde no sabía Dónde quedarse Y bla 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 Cuestión que Como es de esperarse La casa está embrujada Ella se muda ahí Con su gato Y empiezan a pasar Cosas raras Por ejemplo Hay mensajes escritos La señora La dueña de la casa La que le da Digamos La que le regala la casa Escribía mensajes Súper raros Por ejemplo Todas las notas De todos los viernes Creo que era A X hora Prendía una vela Y esa vela Se veía desde el pueblo Entonces Había mensajes Escritos En la mesa Por ejemplo Que decía ¿Prendiste la vela? Prendí la vela Es viernes La señora también Había sacado Todos los espejos De la casa De cosas así Que hacen que la historia Sea súper Súper espeluznante Y de noche Empiezan a pasar Cosas raras Y poco a poco Bueno Nos vamos dando cuenta De que la casa Está embrujada Como dije Me pareció un buen libro Pero siento que quizás No era el momento Exacto para leerlo Así que leí Tres estrellas Después Imagínense Yo estaba como En mi peor momento De lectura No podía leer Empecé 10.500 libros Y abandoné Todo Porque no había caso No me enganchaba nada No podía sentarme Y dije Bueno A ver ¿Qué es lo que puedo hacer Para salir de este bloqueo? Releer un favorito Y por eso Releí Part of Your World De Abby Jiménez Esta sin duda Es una de mis mejores lecturas De este año La leí dos meses Y nos cuenta La historia de Alexis Que es una doctora Muy prestigiosa Viene de una Larga dinastía De médicos De cirujanos Y un día Se le queda el auto En el medio de la nada En un pueblo de mala muerte Y el que la termina ayudando Es como el Mayor El alcalde del pueblo Daniel Romance Ya sabemos Se van enamorando Pero tienen vías Completamente distintas Ella tiene que seguir Con el legado De la familia Y él Está ahí Es carpintero Su pasión Es crear muebles Y nada Estar ahí En el pueblito Es como Es un libro Muy divertido Se lee súper rápido Y me encantó Lo súper recomiendo Ya estamos casi Llegando al final Y un libro Que terminé Hace dos días Que es nuestra lectura Conjunta De noviembre Fue To Kill a Mockingbird En castellano Es matar a un ruiseñor Un clásico Moderno Y Para mí también Esta fue una Relectura Es un libro Que leí en la facultad Y me había Regustado Y en esta Relectura También me encantó Es un libro Que transcurre Alrededor de La Segunda Guerra Mundial Más o menos Transcurre en el sur De Estados Unidos Y Es contado Desde el punto de vista De Scout Que es una nena Lo cual creo Que le da un toque Original A toda la historia Porque vemos Como Scout Va pasando sus días Con su hermano Jem Con su amigo Teal Haciendo travesuras Por ahí en el barrio Escapándose De Boo Radley Que era un vecino Que nunca salía De su casa Entonces era como Todo un gran misterio Pero a través De sus ojos El lector puede ir Viendo la problemática Que había en esa época Principalmente El racismo Bueno El papá de Scout Arikes Es un abogado Y cuestión que Él tiene que defender A un hombre A un afroamericano Que lo acusaron De abusar De una mujer blanca Pero repito Todo esto lo vemos Desde la perspectiva De Scout Que no siempre entiende Lo que está sucediendo Lo cual le da Un toque Súper lindo Al libro Porque vemos Todo a través De sus ojos Súper inocentes Siento que El tema Está muy bien tratado Y me encanta Obviamente El personaje De Arikes Y todas las enseñanzas Que le da A sus hijos Siento que Es un libro Que cuenta Es una historia Muy importante Muy importante Muy linda Muy triste También Pero Bella Dentro de toda La tristeza Y el último libro Del cual les voy a hablar Es un libro Que terminé Ayer a la noche Es uno Es uno de los libros Que eligió Mi mamá Para mí Y es Cadáver exquisito De Agustino Basta Rica Es una autora Argentina Y el libro Transcurre En Argentina Es una especie De distopía Donde Hubo un virus Que infectó A todos los animales Haciendo que Tengan que ser Sacrificados E impidiendo Que los humanos Puedan consumir Su carne Entonces Llega un momento Que el gobierno Legaliza La crianza Y la matanza De humanos Para que sean Comidos Básicamente O sea Legaliza El canibalismo El libro Está narrado A través de la perspectiva De Marcos Que es un hombre Que trabaja Para un frigorífico Y es un libro Extremadamente Gráfico Creo que También lo clasifican Como un libro De terror No es un libro Que te vaya A dar miedo Pero sí diría Que es un libro De horror Porque todo lo que pasa Realmente es horroroso Horroroso Y está descrito De una manera Extremadamente Gráfica Es un libro Que ha hecho Que mucha gente Se vuelva vegetariana Yo ya no consumo carne Hace un par de años Así que Después de leer este libro Menos ganas De volver a comer carne Me dan Si son de estómago Sensible No sé si es un libro Que recomendaría tanto Tiene capítulos Muy cortitos Lo cual lo hace De lectura Muy rápida Y realmente Me atrapó Desde el principio Y como les vengo diciendo Yo venía En un bloqueo Lector absoluto No le tenía Ni un poco de fe Este libro O sea A ver Bueno Tampoco diría Ni un poco de fe Pero no pensé Que me iba a gustar Mucho Menos leyendo En este momento Que estoy como tan bloqueada Y la verdad es que Me re sorprendió Porque me atrapó muchísimo Me atrapó muchísimo Y se leía tan rápido Me encantó El final Me pareció genial También Así que Lo súper recomiendo Le terminé dando 4.5 estrellas Siento como que No llegó al 5 A como hacer un libro Que me fascinó Absolutamente Pero Está ahí La verdad que Me gustó muchísimo Así que lo súper recomiendo Cami del futuro Aquí editando Quería hacer una acotación Sobre Cadáver Exquisito Voy a decir algunos spoilers Así que Si no leyeron el libro Pueden mutear el video Hasta que Vuelva La otra Cami La Cami del pasado Como dije El final del libro Me gustó mucho Pero yo me esperaba Otra cosa En un momento Vieron que A Marcos Lo visita Como un inspector Y medio Casi que Lo descubren Que por cierto Esa escena Me encantó Porque qué tensión Yo estaba tan nerviosa En ese momento Y el inspector Como que se dio cuenta Que ahí había algo Raro Entonces yo me imaginé Como que Iba a volver Y lo iba a descubrir Y el libro Yo me imaginaba Esta escena Al final Que lo descubrían Y que alguien Se lo terminaba Comiendo a él Y quizás la esposa O O la otra La que estaba con él En el frigorífico No sé Alguien se lo terminaba Comiendo a Marcos Al bebé A todos O sea Una cosa así Me imaginaba Yo que No sé Me imaginaba Como una imagen Así muy shockeante Obviamente Todo el libro Es muy shockeante Y el final También lo es Me puse a leer Reseñas Y quería ver Qué era lo que Pensaba la gente Porque la verdad Es que Me quedé como Muy manija Con ganas De discutirlo Y Bueno Nada Estuve leyendo Sobre la autora Y como que Como todo el libro Es una crítica Al capitalismo ¿No? Y está esta cosa De Criticar Algo Hasta que Eso te trae Un beneficio propio ¿No? Y eso obviamente Nada Lo vemos todo el tiempo ¿No? La gente que Critica el maltrato animal Y sin embargo Bueno A ver Todo lo que sucede En este libro Es real ¿No? Nada más que Esto le pasa a los animales No a los humanos Entonces bueno Nada Todas esas Interpretaciones Me hicieron mucho sentido Entonces me parece Que estuvo muy bueno Ese final Me gustó Pero bueno También me hubiese gustado Esa última imagen Bien morbosa De alguien comiéndoselo marcos Nada Lo quiero decir Y esos fueron Todos los libros Que leí En los últimos Tres meses Déjenme en comentarios Qué estuvieron leyendo Ustedes Y si leyeron Algunos de todos estos Qué les pareció Si leyeron Cada vez exquisito Y me quieren comentar Su opinión del final Es como que me quedé Muy manija De compartir Opiniones Sobre el final del libro Porque Me gustó Les vuelvo a pedir nuevamente Que se suscriban al canal Que activen la campanita Que me den un like Y los veo En el próximo video Adiós Bajas a sanar